Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Pablo VI El Papa del Diálogo y la Reconciliación Nació en Concesio, Brescia, Italia, en 1897. Su nombre de pila era Giovanni Battista, Enrico Antonio María Montini. Perteneció a una familia católica de clase alta. Realizó los estudios de primaria y secundaria en el Colegio Cesare Aride de Brescia, dirigido por los jesuitas. Ingresó al Seminario de Brescia en 1916. En 1920 a los 23 años, fue ordenado sacerdote. Luego obtuvo el título en Derecho Canónico en Milán. Fue a Roma y siguió los estudios de teología en la Gregoriana y de diplomacia en la Academia Nobili Ecclesiastisi. Era un hombre brillante, profundamente espiritual, sencillo, humilde, de gran fortaleza interior y profunda oración. A los 25 años, ingresó al servicio papal en la Secretaría de Estado Vaticano. Se desempeñó unos pocos meses como secretario del Nuncio en Varsovia, pero por su frágil salud, regresó a Roma. Fue también secretario de Estado del Cardenal Eugenio Pacelli. En 1954, el Papa Pío XII lo nombró arzobispo de Milán. Desarrolló un plan pastoral, con atención a los problemas sociales, y se ganó el respeto y confianza de los obreros. Fue llamado el arzobispo de los pobres. El Papa Juan XXIII le dio un rol importante para preparar el Concilio Vaticano II. Al fallecer su santidad Juan XXIII, en 1963, fue elegido Papa y tomó el nombre de Pablo VI. Buscó el acercamiento y reconciliación con las iglesias ortodoxa, anglicana y protestante. Se destacó por el Papa del Diálogo y la Reconciliación. Cimentó las bases del ecumenismo. Visitó los cinco continentes. En Nueva York, ante la ONU, hizo un llamado a la paz mundial. Estuvo en Manila, donde fue víctima de un atentado. Se comprometió con la culminación y puesta en marcha del Concilio Vaticano II. En su interés por mejorar la acción de la iglesia, creó el sínodo de obispos como un órgano asesor del pontífice para el gobierno de la iglesia. Proclamó a María, madre de la iglesia. Estableció la Jornada Mundial por la Paz desde el 1 de enero de 1967. Dejó un legado riquísimo para la iglesia y el mundo entero, descrito en encíclicas, cartas y motu propio. Un documento significativo fue la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización del mundo contemporáneo. El periodo posconciliar fue difícil en la aplicación de las indicaciones y decisiones del concilio. Reformó la curia romana. Puso en marcha la reforma litúrgica. En 1970, declaró como doctoras de la iglesia a dos mujeres. Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Murió el 6 de agosto de 1978, en la residencia de Castelgandolfo. Beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre de 2014. Canonizado el 14 de octubre de 2018 por el Papa Francisco. Enseñanzas para la vida. Oración por la fe. Señor, yo creo. Yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas. Y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar. Las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea cierta. Cierta por una congruencia exterior de pruebas. Y por un testimonio interior del Espíritu Santo. Cierta por su luz confortadora. Por su conclusión pacificadora. Señor, haz que mi fe sea fuerte. Que no tema las contrariedades. Que no tema las adversidades de quien las discute. La impugna. La rechaza y la niega. Sino que rebustezca en la prueba íntima de tu verdad. Se entrena en el roce de la crítica. Se corrobore en la afirmación continua. Señor, haz que mi fe sea gozosa. Y de paz y alegría a mi espíritu. Señor, haz que mi fe sea humilde. Y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento. Sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo. Y no tenga otra garantía mejor. Que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com Y www.amencomunicaciones.com